La sal no es mala y no causa retención de líquidos. Comer muchísima sal sube la tensión, pero dejar la sal es más peligroso. Una dieta baja en sodio aumenta el apetito, sube los triglicéridos y causa diabetes. Dejar la sal causa resistencia a la insulina y provoca que despiertes sin hambre. No desayunes, almuerces poco pero en la tarde sientas ansiedad. La sal no es la causa de las ojeras por retención de líquido. Comer pan, jugos y otros carbohidratos causa edema. Por eso al tomar metformina para adelgazar mejora la retención de líquido. En vez de eliminar la sal, come los cuatro alimentos que mejoran la circulación. El alimento ideal sería un helado de whey protein con aguacate y nutella sin azúcar. En cinco días ese helado hará que tu cerebro no se quede sin sodio. Sentirás menos ansiedad y por tener menos hinchazón bajarás una talla.